¿Por qué dice San Alfonso, es muy provechoso es establecer la solución para que todos más San Padre pudiera negar como la mitad de sus penitentes? Él tenía la ventaja de poder leer sus ángeles, y yo lo tengo. Entonces, tengo que confiar en mis penitentes, que me hablan sinceramente, pero él sabía y les decía, no, entonces no te voy a dar la solución porque probablemente no te haces tan arrepentido. Y a veces llegaban a él por curiosidad, o sea, pensando que vienes ganas de ver tu vida. Y si él sentía eso, pues no, adiós, confiésate con algo más, ¿no? Pero muchos decían, con un padre voy a confesarse, y San Padre le dijo, no, no tienes mucho arrepentimiento, ¿No? Quédate aquí, y sabe de retiro, quédate aquí, y unos días más, y vuelve en dos o tres días. Y como los profesores casi nunca dicen eso, a veces pecaminosamente, ¿no? Porque a veces estamos obligados, ¿no? A cargarlo. Y entonces digo, eso me cambió la vida, ¿no? Porque me di cuenta, pues sí. Entonces siempre vuelvo a lo mismo, sin mucho propósito. Y tuve que meditar, pero me sentí, ¿para qué se siente uno? Es condenado. Si no me cambio, pues no me voy a salvar. No funciona así nomás como de car wash, ¿no? Y luego, con toda la tensión, ensuciar, o al menos no a mi cámara, o cambiar nada que lo ensucia. Entonces, y él hizo una, sacó más contradicción de su alma, y hizo una conversión muy buena al final de su reacción. Y así entonces, quedaba muchas amas para Dios, ¿no? Con la ventaja de poder ver sus amas, ¿no? Bien, contención de los pecados, cumplimiento ya, sobre eso nomás era el punto de la especie de pecado y el número de besos. Especies, lo que cambiaría, por ejemplo, al nombre de pecado, por la intención es diferente de adulto. Es diferente de homosexualidad, es diferente de bestialidad, ¿no? Entonces, en tal caso no vas a decir, ah, de qué con la recepción de hermano ni entro. Ok, de pensamiento, contigo mismo, con otra persona, con otra persona así. Ok, sin detalles, ¿no? De, ah, es que fui hablando antes, oí a esta canción, toqué agua, y estaba vestida así, entonces me... No, pues, por favor, ok, no contestar los detalles, ¿no? Nomás, ¿qué tipo de pecado es? Ya, pero tipo, ¿no? Preciso, detalles, y luego cuantas veces. Entonces, porque si lo hiciste cien veces en vez de diez, pues, eso, hay que dar una penitencia que corresponde, o, pues, se puede ver al alma si tiene propósito, o, que... Preguntas de las condiciones para... Y de la penitencia es la quinta condición. Hay que cumplirla, ¿verdad? Pero si el sacerdote, si el confesor no pone, impone la obligación de cumplirla antes de comulgar, o antes de la próxima convención, uno puede confesarse o comulgar antes de cumplir la penitencia. Entonces, muchas veces lo digo así, porque la gente no sabe. Porque yo siento que muchos padres demás dan una penitencia bien light para que lo hagan de inmediato, que reza de maravillas. Pero, dicen, pues, que es, no, hay que dar una penitencia que corresponde al pecado. Entonces, si faltó una misa, pues, si estaba otra misa. Se puede. No puede ser en esa semana, ¿no? Un rosaje, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasaste pecando? No puedes pasar lo mismo rezando. Entonces, Dios es justo, ¿no? Y su misericordia es para que cumplamos con la justicia, ¿no? Entonces, hay que... Por eso quiero dar una retenencia que realmente ayuda a la persona a cumplir con esta relación. Y además que le cambie, ¿no? Entonces, y muy provechosa es la lectura espiritual, ¿no? Uno puede rezar a Rosario nomás sin pensar a veces, ¿no? Pero no puedes leer, así, lo que dices en el fondo del juicio, sin pensar en el juicio, ¿no? Entonces, es muy provechoso. A veces doy, y si son muchos pecados, o un pecado mortal, entonces, 15 minutos de época, ¿ok? Cuando tengas chance, con eso no lo ganas de cumplir la prevención. Además, cuando tengas la oportunidad, haz eso, porque eso te va a cambiar para que no vuelvas a lo mismo. Bien, entonces, pero aquí, otra vez, es importante no hablar mucho de lo que dice el sacerdote a ti, ¿no? Porque la retenencia es para ti, según tus circunstancias y todo eso. Si lo mencionas a otra persona, tal vez no le corresponde. Pero luego va a preguntar, ay, ¿por qué eso? Ah, si tú dices que rezar así, entonces cometiste un pecado. Claro, no, 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 no. Y, háganle cuenta, no sabemos nada de lo que escuchamos al confesionario. ¿Cuál es el confesionario? Entonces, ninguna pregunta. O sería muy complicado, ¿no? Si me preguntan, oye, ¿por qué me diste esta pena? O puedo decir nada, ¿no? Entonces, se puede... Si es muy general, como, ah, eso me hizo tanto bien, y... Pero con mucha prudencia, ¿no? Para ti, sabiendo que se aplica también a los demás. Se puede comunicar antes de cumplir la penitencia. Pero si no se cumple la penitencia y se hace otra concesión, ya no... No, está bien, como no... Si no ponen lente de tiempo, no hay lente de tiempo. Digamos, un año, dicen los teólogos. No puede ser. Aunque siempre lo recomendamos, lo más pronto posible. Porque se van a olvidar. Si se olvidan, pues hay que mencionar los pecados de nuevo para recibir la penitencia de nuevo. Si no es algo como, seguro que no era más de cinco, vale, marías. Ok, pero ese día sí estás seguro, ¿no? Si yo me puse, ¿te me pide cumplir la poda sin relación concesión que le dé otra vez la penitencia por la que no me puse? Sí, si mencionas los pecados. ¿De la prevención nacional? Sí. Que solo soy juez o tengo autoridad sobre lo que me confieses, ¿no? Y... O si sientes que el Padre no te confesó bien, ¿no? Entonces, para quedar más seguro y recibir una penitencia adecuada, ¿no? Para cumplir con la justicia, ¿no? Si no se cumple la penitencia, ¿es válida la siguiente cumplida? Sí, si tienes el propósito de cumplirla. Eso es lo que... Depende de la validez. Es el propósito, ¿no? Que lo vas a cumplir. También no lo he hecho. Porque me dio tres rosámetros. No lo voy a revisarlo. Pero... Sí, ya tengo propósito. Entonces, normalmente, al confesarse, decimos, Padre, hace tanto tiempo en tu profesión, ¿he cumplido la penitencia? ¿Podría no? ¿Puedo verlo cualquier cuando era? ¿Por qué no? Ok, si estás intentando... Si es mucho flojero, nunca cumple la penitencia. No, cumple la penitencia primero, porque no tengo otra vez... No veo que tienes el propósito de mandarte. Pero sí se puede empezar a comulgar. La única vez, realmente, que les impongo esta obligación de no comulgar, es si han hecho una mala comunión, ¿no? Como la conversión. Porque la santa comunión es para alimentarnos. ¿Cómo vas a ser mejor sin comulgar? Sin mí no puedes nada, dice el Señor. Pero si haces una mala comunión por rescate humano, es esa fecha de dudas, ¿no? Nunca lo hagas y no puedes comulgar hasta que tumbas tal penitencia, para que tengas que quedarte ahí con más humildad, ¿no? Bien, esas son las cifras de dudas. Tienes tres años de maría. Y tú rezas 50, entonces, pues se te olvida decir, las tres años de maría fueron por un pecado. Ah, sí, después hay un hombre también. Los pecados. Entonces, forma la intención virtual de cumplir la penitencia. Si no, dice que tiene que ser un rosario en la edición del rosario que sueles rezar cada día. Tú no estás obligado a rezar el rosario, pero sin embargo lo rezas cada día. Si te ponen en el penitencia y un rosario, pues ofrece el próximo rosario. Pienso que tampoco necesita uno la intención actual de que lo que estoy haciendo es para cumplir con esta experiencia. A veces pasa así. Entonces, sí, he rezado a muchos rosarios, pero nunca pensé, ah, esa es por la penitencia. Si dices, eso es no para la penitencia, sino para la penitención, pero si lo rezas, has cumplido con lo que te pidió el profesor. Pero forma la intención virtual, no le ofrecer. Luego, luego. Porque así somos medio obvidosos, ¿no? Juan de los dos. Unos más de medio. ¿Quién más? ¿Más preguntas a las condiciones? ¿Ok? Y entonces, al terminar este capítulo, nomás hablando de la... eso, del grado de antes, ¿no? Según sus disposiciones actuales. De aquí las propias palabras de San Tomás de Quino, acontece, pues, que la intensidad del arrepentimiento del penitente es, a veces, proporcionada a una mayor gracia que aquella de la que cayó por el pecado. A veces, a igual, y a veces, a menor. Y por lo mismo, el penitente se levanta, a veces, con mayor gracia que la que tenía antes, a veces con igual, a veces con menos. Y lo mismo hay que decir de las virtudes que dependen y siguen a la gracia. Y por eso podemos ver, incluso, comentaba, por qué Dios permite que caigamos en pecado. Y menciona San Tomás, a veces, como castiga a la soberbia por permitir que caiga en pecado de locurio. Entonces, el pecado más espiritual y más odiado, realmente, la soberbia, se castiga con permitirle caer en un pecado muy vergonzoso, que la vergüenza precisa de humillar. Antes era tan santo como los ángeles, y me siento ya como las bestias. Entonces, humilla a la mano. Sabemos en Salomón, que tenía mucha riqueza, un reino, mucha sabiduría, y muchas mujeres y concubinas. A veces sentía muy muy, mero menos. Y Dios le ha permitido caer, y de repente... La soberbia, la envidia, Jesús, tu pecados, ¿sí se hacen inmortales cuando yo en el medio de usted? Entonces, no todos los pecados capitales son inmortales, tal cual. Cuando realizamos el acto, buscamos su realidad según la intención, conocimiento y el objeto. Primeramente, el objeto, ¿no? Entonces, si es... Por ejemplo, la sexualidad es sagrada, vamos a decir, ¿no? Es un medio para procregar a un Dios. No es algo leve, sino algo sagrado. Que solo la iglesia defiende como algo tan bonito y tan sagrado, ¿no? Y importante, ¿no? Entonces, pecados contra la pobreza son, por su naturaleza, por ende, mortales. Pero, son pecados que proceden muchas veces de las pasiones. Tal vez, era con menos consentimiento o intención. Entonces, es joven de quince años, muchas hormonas. Entonces, él no le hizo la decisión, ah, quiero tener mucha excitación. En la mañana, nomás tiene mucha testosterona. Y, uy, tiene que estar excitado y sin querer. Y es una lucha. Entonces, esas son las pasiones antecedentes que desminuyen la gravedad del pecado. Entonces, sí, estaba pensando, cerca de poco, un segundo, pero fue toda una lucha. Y estaba luchando. Y tiene muchas hormonas, ¿ok? Realmente, aunque en sí puede ser pecado mortal, pero si estaba luchando, no hubo consentimiento. Hubo circunstancias que disminuían el pecado. Inorancia. En su mamá, San Paolo, que se embriagó, sin saber, estaba fermentado. La primera vez que se fermentó, ¿no? Y cometió otros pecados después. Entonces, todo depende de eso, de conocimiento y consentimiento, ¿no? Y el pecado de la mente, ¿no?